Ella se reía de todo y por dentro estaba hecha a pedazos. Sé que llora al llegar a su recámara, pero al otro día al salir volverá a reír y fingir que la vida le sabe hacer esa. Ella es apariencia y no hablo de vanidad. Se maquilla una sonrisa y el alma rota la trae prensada en la mirada. Ella tiene en las manos esas lágrimas de anoche, camuflajeadas con barniz violeta y toques de loción en las muñecas. Un reloj que separó a las doce y algunas cicatrices que dice fueron por el gato. Los labios maltratados y amordidas y inseguras ante la vida, junto con el labial rojo capaz de decirte que inseguridad no es palabra que conozcan sus labios. Ella trae en la mano un café, dice sabor vainilla. Pero la esencia de vainilla le sabe la vida y ambos sabemos que no le sabe bien. A café le sabe el desvelo, así como a margo le sabe el miedo. Ella de día es fuerte, de noche no tanto y del día veintiocho no quiere escribir porque entonces se te partiría el alma a ti, como a mí. Al verla tan temprano con las alas rotas, pero al cabello alisado, con ojeras de cuarto menguante y polvo lunar en las mejillas. Ella ríe y la excusa dice que la culpa es en Netflix, contratarlo no ha sido su mejor idea. Qué tontos todos que la creen feliz por escuchar su alardeante risa y no la han mirado a los ojos. ¡Suscríbete al canal!